Muy buenas a todos, seguimos en Grilla Keeper Ya casi, casi estoy mejor de la voz Pero bueno, un poquito mejor estoy Pero ahí se me nota El caso es que sigo consiguiendo la pasta Voy a bajarme el volumen que lo tengo un poquito alto Ahí, sigo consiguiendo la pasta Y el hecho es que No me deja poner comida en el Aquí en la movida esta En el nuestro kiosquillo, ¿no? Y el caso es que claro, no me deja poner comida Porque tengo que hablar con el colega este Y con el mercador me ha pasado Con el mercader me ha pasado lo mismo Tengo este simbolito y es de hablar con ellos Así que vamos a intentar Conseguir un poco de pasta A la vez que hablamos con ellos Y a ver que nos van contando Días muy aciagos para la humanidad Tengo dos noticias para ti Una mala y una buena Madre mía, a ver que se viene Primero la mala Lamento decirlo Pero es probable que nuestro rey Este poseído ¿What? Últimamente has estado hablando demasiado Sobre la humanidad y los derechos humanos Ah, que está evolucionando, dices Tuve una audiencia con él Y me dijo que no lo parecía correcto Arrestar a personas sin pruebas Y quemarlas vivas A ver si vas a tener un rey lógico Así que tendremos que posponer Nuestra pequeña quema Hasta que le llevemos alguna prueba La buena noticia es que No sé dónde podemos hallar esta prueba No hace mucho tiempo Torturamos, digo Interrogamos a una bruja Juraba y perjuraba que era inocente Pero justo después de su muerte Un gran fantasma Que parecía una gallina con ojos rojos Se apareció sobre ella Nos dijo que toda nuestra crueldad e injusticia Con los inocentes Había despertado una antigua maldición Que nuestros muertos pronto Salzarían en busca de venganza A mí todo eso me suena a brujería Con todo Con todo Decidimos preguntarle a alguien De la universidad Por esta antigua maldición De hecho teníamos a uno de los suyos En la celda siguiente Nos dijo que una vez Lanzaron una terrible maldición Sobre la ciudad Que acallaron Con la elaboración De algún antiguo contrato Ah pues el antiguo contrato Este que siempre firman El primer indicio Del regreso de la maldición Debería ser los órganos oscuros En los cadáveres Tendremos que reunirlos Un corazón oscuro Un cerebro oscuro Y un intestino oscuro Búscalos en los cadáveres Y tráenos Como prueba de calabrujería Para el rey Vale Aquí tienes algunas notas Antiguas Que tal vez te ayuden Vale O sea que hemos desbloqueado Que ahora Nos puede salir un cerebro normal O oscuro O sea Y así Equivalentemente Vale Ok Entonces no Lo de ganar pasta aquí Ya Ya no 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 Vale Muy bien Oye A ti lo de Vale Nada Pues nos hemos quedado Sin una fuente de ingresos Con lo bien que íbamos Macho Que tengo en el inventario Todo esto Vale Tengo grafito Que se lo quiero vender Al colega Herrero Vale Entonces Al de Al picapedrero Le he vendido Tanta manera Que ya no me paga Por ella Vale Y aún me falta Un trocito Para Para que me dé El cincel de oro Así que bueno Con la calma Dejaremos que la vaya gastando Y ya veremos a ver De momento Vamos aquí Antes de que acabe el día Le vendemos el grafito Al herrero Que nos dé un poquito De pasta Y ya vemos a ver Que es lo que hacemos Con los cadáveres Tendremos que coger zanahorias Ir dándoselas Al burrito Que nos vaya trayendo cadáveres Vamos consiguiendo Y poco a poco A ver Te traigo un grafito Colega Bueno No Te he traído poco Porque no sé como lo vendía Pero Le puedo traer más Vale 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 Ok Pues te traeré más Y esto de la cena Me la he traído por aquí Porque realmente Yo no sé si la puedo vender O no Si me la compra Es un triunfo Si no me la compra Es un trullo Nada ¿no? Este solo compra esto Los sellos de carne Y poco más Vale Pues en Decae Todas las hamburguesas Que tengo Loco ¿Qué hago con ellas? Menudo movidote Claro Todas estas hamburguesas Porque no me ha dado Para vendérselas ¿Sabes? Bueno Me la puedo comer Y reduzco El error Quirúrgico Vale Bueno Pues quizá Es hora de ponerse Un poquito más serio Mientras seguimos Consiguiendo pasta Y demás Con el tema De De los cadáveres Vale Por un lado Vamos a coger zanahorias Aquí está Haciendo más grafito Para venderle Al crack Vale Pues vamos a tener Que darle un tiento A la zona quirúrgica Primero zanahorias Vamos a recolectar Unas cuantas zanahorias Vamos a dejar esto Por aquí Vale Vale Nos llevamos estas Se las ponemos Al burri Burri Y a que nos empieza A traer cadáveres Que por cierto De un cadáver De hace ni se sabe El tiempo ¿Sabes? Eso son para dos cadáveres Para cuatro Para seis cadáveres De momento Vamos a empezar Con eso Este estará Ya Habrá avanzado 99% Justo Si se conserva bien Vale Vámonos por aquí Pues vamos a empezar Este es un buen cadáver Para enterrar Pero como de momento No lo necesitamos Vamos a empezar A sacarle a carne Vale Vamos a sacarle Un intestino Ok Mira Ha salido mal ¿Ves? Vale Vamos a tener Que empezar A aprender habilidades Para que estas cosas No nos ocurran Ni un corazón Vale Vamos a ver Si yo junto esto Con esto Y esto Con esto No puedo Porque Son de 20 en 20 ¿No? Vale A ver Hay quitos Hay quitos Que vamos a hacer una cosa El vino La verdad Es que lo Lo puedo vender O me lo puedo guardar Para la mazmorra Quito Quito Que te miras ¿Dónde te vas? ¿Loco? ¿Dónde te vas? ¡Loco! ¡Loco! Vale No sé si voy a tener Tanto hueco Para tanto Vinurri Vale Las uvas estas Tengo que gastarlas Como sea Pero no sé en qué Estas de aquí Ya veremos En qué puedo gastarlas Tengo trigo Tengo tal Tengo pascual Vamos a seguir Haciendo vino Eso es Vale Intestino Y carne Ok Necesito Necesito Voy a tener que poner Más armarios Ya te lo voy diciendo Ya te lo voy diciendo Que voy a necesitar Más armarios Vamos a ponerlos Aquí abajo Vale Esto por ahí Pero voy a necesitar Armariotes Armariotes Venga Me llevo estos tres Vale Bueno Este nos lo vamos a llamar A quemar Porque Bueno Para el polvo blanco Error 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 Vamos que lo hemos cagado Pero bien Vamos a sacar esto Para el polvo blanco Ahí Para un futuro Ok Vale Nos llevamos el cadáver Lo enterramos Y empezamos Y empezamos a mirar A ver Como mejorar Como poner Toda la zona Quirúrgica Me da para uno más Perfecto Ahí lo tenemos Venga crack A lo tuyo Vale Vamos a ver Entonces ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a darle un tiento a esto A ver Mesa de manzalamiento Nivel 2 Necesitamos Conos de vidrio Ruedas Y tablones Bastantes además Estante de la morgue Cortezas Clavos Y vigas Vale O sea Necesitamos un poco de todo ¿No? Acá nuestro refrigerador Ya tenemos Mesa de manzalamiento Luego la preparación Vale Vamos a conseguir Bastantes materiales O sea que corta mucha madera Y todo y demás Para hacer un pequeño estante Esto dejamos aquí Esto aquí Me voy por aquí arriba A la zona de comida Y lo que vamos a hacer Es en vez de preparar Más hamburguesas Porque ya vamos a tope Con las hamburguesas Lo que voy a hacer es Hacer paquetitos de carne ¿No? Ahora ya que me lo permiten Pues hacemos paquetitos de carne De hecho los paquetitos de carne Eran aquí Y se necesitaba Papel Vale Tengo que subirme papel Esto ha estado todo a tope ¿No? Sí Y aquí ¿Cómo anda aquí? Todo a tope Ok Vale Voy a dejar aquí de momento Y este también Aquí lo he estado organizando Un poco Y aquí es un poco El de todo un poco O sea ¿Dónde lo dejo? No lo sé Pues lo dejas ahí Y las hamburguesas Me las quedo por si Me las tengo que comer ahora Vale Aquí hay zanahorias No Con lo cual No me voy a dejar dejarlas Y aquí Tampoco Vale Bueno El caso es Que necesitamos Muchas cosas ¿No? Entonces nos venimos aquí Y aquí vamos a necesitar La corteza Ni piezas simples Ni piezas complejas De momento Y no tengo más madera ¿No? No Vale Pues necesitamos troncos Ya que me han crecido Estos arbolillos aquí Pues vamos a darle duro Vale Y vamos a tener que empezar A aprender ya habilidades De la alquimia A mejorarlas Para poder sacar Un buen corachón De color negro Negro como el alma Vale Más Más tablones Que los voy a gastar todos Todos Pues no tengo que hacer cosas ¿Sabes? Entre cortezas Tablones Troncos No se ha quedado aquí Ninguno No Más o tres Macho Pero está cuarto Eh Toda la vida Tirando troncos Ahí encima Y se te caen todavía Vale Empecemos A ver De estos serán Como catorce Venga Esto por aquí Hay clavos También tengo que coger clavos Venga Y ya viene el burrito Y ya está aquí Dando por saquito Vale Vamos con el burrito Lo metemos a refrigeraciones Y luego ya vamos viendo Vamos a hacer una acumulación Venga Seguimos Estoy pa chuchillo todavía A ver Bueno Habíamos hecho los catorce ¿No? Vigas Vigas también necesito un huevo Así que de momento Doce vigas Venga Dale duro Dale duro La matraca Me curo más Ahí lo tenemos Clavos Tenemos por aquí Clavos No tenemos Aquí supongo que tampoco Aquí tenemos siete No sé si tiene Eh ¿He visto ahí una tabla? He visto aquí tres tablas Qué grande soy Qué grande soy Vale Clavos Vamos a hacer más clavos Venga Con esos tendremos suficientes Clavos para mí A ver ¿Qué llevo? Diecinueve tablones Doce de estos Estos voy a necesitar más Más cortezas Vale Estos van a ser para cortezas Del tirón Vamos a echar un sueñecillo Así no gastamos tanta madalena en las del tirón Vale Y con esto yo creo que podremos hacer Con lo que haga la de cortezas Yo supongo que podremos hacer Tanto la mesa de nivel 2 Como el armario Si nos falta algo Bueno pues lo suerte es que está al lado Podemos venir rápido Y hoy tenemos que dar la misa Importante que no se nos olvide Para que nos sigan dando pasta Y fe Que tenemos que investigar muchas cosas Vale A para abajo A ver A la corteza Venga Sí de corteza Va bien la cosa Venga Uno Y dos Vale Vámonos para abajo Vámonos para abajo Construimos Y le damos del tirón Vale A ver A ver Para el estante Lo primero Bueno lo primero Que no se donde pone el estante Sabes Si pongo aquí Las camas de estas Es que mira tú lo que ocupa Una cama de esas Espera Voy a hacer una cosa Mesa de envasamiento Ah bueno Si no he cogido Ni los conos Son 4 conos Y 4 ruedas dentadas Vale Voy a poner primero la mesa Para ver lo que me ocupa Y si no pongo ni la estantería Al lado de la mesa Sabes Un móvil de inventario Un hueco solo Necesito dos A lo cual quiere decir Que lo mismo Dejo aquí las hamburguesas Y luego las pillo Venga Entonces ahora son De estos Y de estos Ahora El tirón Así no fallo con las cantidades Ni 4 ni 4 24 Va A lo loco A ver Mesa de envasamiento Nivel 2 Vale Ocupa más o menos Lo mismo Un hueco menos Quizá Perfecto Entonces la Mesa de envasamiento Y este es el lugar De preparación Ah vale La mesa de envasamiento Es donde Les vamos a poner Con los líquidos Y demás En plan de De te pongo aquí Sabes Lo podemos poner aquí Está muy escondido Si pongo la mesa Aquí Es que no sé No sé cómo organizarlo Si pone Por ejemplo Aquí la mesa Y O sea Para con los Embalsamamientos Y aquí Lo otro amor Que para hacer Las autopsias Y aquí al lado Si yo creo que si ¿No? O incluso por aquí Tío Pongo aquí Aunque pierda Un par de huecos Para que se vea bien Vamos a ponerlo ahí Venga que ahí se ve bien Vale Eso por un lado Entonces ahora teníamos El estante de la morgue Esto no se puede girar Pues esto sí que me da Un poco más de rabia Que no se pueda girar Este Me da un poco más igual Tengo que poner dos Pues vamos a poner dos Del tirón Vale Ahora construimos todo Vale Uno por aquí Otro por aquí Y el último Vale Entonces Ahora vamos a poder Organizarlo todo Mucho mejor Porque ahora Vamos a venir aquí Cogemos este No venimos aquí Cogemos el hueso Y no al revés De aquí De aquí De aquí Y no me cabe Porque tengo topetado Topetado Bueno Vamos a hacer la misa Y luego ya organizamos Todo esto ¿Ves? Es que esto de aquí Me sobra Lo hemos estrenado Vamos a dar la misa Antes de que se nos olvide Conseguimos la fe Y seguimos mejorando Lo de abajo Y ahora vamos a mirar A ver que podemos aprender De la mesa de amasalamiento Nivel 2 Más Más historias de esas Ok, ok Lo tenemos Lo tenemos Y mientras da la misa Me van a sonar los moquillos Voy a intentar que no suele Ay, madre Venga Ay, dame fe Darme fe Y ahora soltar pasta Importantísimo Soltar mucha pasta La iglesia me imagino Que tendremos que seguir Mejorándola Sobre todo para que nos den Más pasta y demás Pero bueno Ya De momento la dejamos así Tal y como está Ya nos dan uno de plata Mucho Uf Una triunfada, ¿no? 18 Así está Así sí ¿Ves? Así sí ¿Cuánta pasta tenemos ya? 2,90 tengo reunido ya, eh No es un poco de pavo eso Vale Voy a ir arriba Porque ya he hecho los dos estantes A ver ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Qué nos queda por aquí? A ver Maestro alquimia Porque esto Los dos cadáveres ya nos han dado Necesito la mesa de autonomía Nivel 2 La de cirugía Y la de sectario ¿Sabes? Puedes ver De las partes del cuerpo ¿What? Bueno, en fin Has inhalado muchos gases Durante tus experimentos Has desarrollado una voz interior Que te ayuda a medir los ingredientes Producirás un reactivo más A partir de cualquier material Vale, guay Pues esto nos interesa A la por otro lado La mesa de nivel 2 Plano Camastro doble Y lugar de preparación 2 Bueno, el camastro doble La verdad es que no nos interesa mucho Y cirugía nos da Nos da para hacer cirugía La prioridad de cometer un error De cierre parte Se reduce Perfecto Vale, pues ya le hemos dado Un buen tiento a esto, ¿no? Ahora conseguimos 300 Y lo petamos ya Vamos a ver Que necesitamos para construir La mesa de cirugía De nivel 2 A ver Lugar de preparación Lugar de preparación Nivel 2 Vale, necesito 5 tablones más Esa de basalamiento Nivel 2 ¿Qué es esa de ahí? Camastro Camastro doble Pero las camas son estas Y la refrigeradora es mucho mejor Con lo cual, sin problemas Vale No sé si hacer una mesa De basalamiento más Bueno, el caso es que necesito Muchos tablones ¿Vale? Vamos a hacer muchos tablones Por si me da por hacer Una mesa de basalamiento Más del tirón Venga, a ver Más madera Vamos a hacer unos cuantos tablones Con estos dos árboles Yo creo que no dará suficiente Incluso yo creo que con uno Si nos dedicamos solo a tablones Venga, todo para abajo Madre mía Soy más rápido Que el juego Ahí va Debería antes de que ponga el carterito Voy a traer estos troncos ya Aquí los tenemos Por si acaso Venga Venga, piensa los dos Y para abajo Madre mía Que control, niño Lo tenemos Vale, tablones 4, 8 14 16 20 Vamos a hacer 24 Me sobrará alguno Pero bueno Ahí lo tenemos Venga, dale Dale Tenemos que hacer también Fertilizante Que no se me olvide Que si no No podemos seguir plantando Y llevar más cajas Para que me hagan Pasta, ¿sabes? No Me pongas eso Ahí encima Por Dios A ver Este no ha salido de oro ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer? Se puede vender Todo el que no salga de oro Se puede vender Vale Vamos a ver A ver Pregunta del millón Fertilizante Necesito potenciador Del sabor Nos venimos Al potenciador Del sabor Que no es aquí Es aquí ¿Cuál lo hacía? Aquí Leche Y necesito Vale Necesito Setas Setas de colores Necesito Chetas Chetas necesito Uno por aquí Otro por aquí Lo voy a dejar aquí Porque como me lo va a coger igual Y ahora lo gastamos Y me llevo uno de estos Poquito a poco Aprovechamos cada viaje Vale Entonces tenemos Lugar de preparación De nivel 2 Efectivamente Ocupa lo mismo Pam Ok Y en un principio Vamos a poner otra mesa Aquí al lado Vale Me parece bien Vale Voy a dejar todos los materiales Ya arriba Que no los vamos a necesitar Eso es Y esto No hay cadáver Y teniendo las estanterías Estante del amor Uhhh Que poquitos estantes ¿No? Esto da muy poco ¿No? Ah no Vale Claro Por aquí Estante de la morgue Y te sale una línea solo Y es como What? Y es porque no hay nada Vale Vale Que por cierto Voy a dejar En un lado Y Todas las partes del cuerpo Y en el otro lado Voy a dejar Todos los mejujes Que hagamos A futuro Venga Dale 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 Bambino Dale Ok Ok Y esta la quitaremos Y pondremos Otra como esta Vamos a hacer Tico gestionado Otra vez A ver Uno de estos Vale Lo tenemos Vale Vamos a dormir Vamos a recuperar Energía Aprovecho Me suelen los moquitos Que estoy ya Hasta arriba A ver A dormir Un poco mejor Un poquito mejor Va Venga Me siento Super renovado Vale Entonces A ver Vale Vamos a dejar Todos los materiales Esos ahí Estos aquí Y esta guay La cosa Vale A partir de esta noche De hecho Va a venir El burrito En breves A traernos Ya un cadáver Perdón Es que tengo La nariz Macho Pasado De infección De garganta A congestión La sal Los clavos Vamos a dejar Los clavos También aquí Vale Vamos a hacer Unas cajitas Y se las vamos A llevar Bueno Vamos a guardar El cadáver Primero Vale Guardamos El cadáver Madre mía Que vocecilla Tengo Loco Ven aquí Ven aquí Crack Que te guardamos Y ahora ya sí Vamos a ver Venimos con nuestro Superfertilizante Esto por aquí Salud De va De va Vale Una tanda Por ahí Que bueno es Cuando haces Todo lo mismo Macho Todo el tirón Rápido Pa Pa Una más Vale Ahí lo tenemos Dejamos Esto Esto Y esto Y nos ponemos A hacer De estas Vale Como mañana Es El día Del mercader Tenemos que hablar Con él Vale Vamos a llevarle Un par de cajas Para Porque tenemos Que llevar Pasta ¿Sabes? Entonces La única manera De llevar Dos cajas A la vez Rápidamente Es de la siguiente Manera Dejamos Una ahí Cogemos La otra Y a empujar A ver Espera 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 No hemos empezado Bien del todo Pero bueno Ahora se chocará Nos bajará Lo dejaremos Cuadrado ¿Daríamos al poste O no daremos al poste? Vamos bien Seguimos Y Efectivamente Poste Ahí Ahora va bien Ahora va bien Se nos enciende la luz Parece que vamos bien Seguimos Seguimos Perfecto Pasamos Pasamos Del tirón Golazo Por todas las cuadras Me emociona Vale Pues en la misma puerta Tenemos Una Dos Eh Que tope Tres por aquí Y nos faltan Dos cajas Así que Vamos a ir Rápidamente Cogemos Las otras Dos cajas Hacemos La misma Operación Y ya hablamos Con el mercader Se va Todo Niquelado Si no fuera Por la cantidad De bocazos Que tengo La la ley Estaba Niquelado Eso Y que Tengo que coger Más Más Mejuges Tengo que ponerme A hacer A coger setas Y hacer Fertilizante A saco Se me acaban Las plantaciones Loco Vale Por lo menos Lo he entrado Todo en el inventario Bueno Pues ahora Tiramos Por las cebollas Una cajita De cebollas Quita ahí Bueno De hecho Te voy a bajar abajo Te bajamos Aquí abajo Ahí la tenemos Hacemos otra Fantástico Y con esto ya Vamos Niquelados No te ¿Por qué te subes Tío? Eso no lo entiendes Que el que no sea capaz De ir recto Entrando recto Sin tocar nada más Tío De raya O sea Si va recto ¿Por qué de repente El muñeco dice ¡Me piro! ¿Ves? Verás que leche se va a dar contra el palo ¡Pam! ¡Uy! Ha pasado primero Pero el segundo ¡El segundo! ¡Uy! Llegaremos Llegaremos No llegamos Mirad Ahí le tenéis ¿Eh? Quiriendo hablar con los otros Pues te esperas Crack Esto por ahí Esto por ahí Y ahora sí ¿Qué quieres colega? ¿Qué te pasa? ¡Ja ja ja! Colega Todo ha salido Tal y como predije El puesto es mío Aunque todavía hay gente Que no está Nada contenta Con mi nombramiento ¿Podrían llegar A causarte problemas? ¡Sí! No puedo bajar la guardia Me es imposible Proclamar mi nombre Nunca puedo hacer Nada en público Ojalá pudiese asistir A una ceremonia pública Luciendo mi cargo De guardiante De la cocina del rey Tendré que esperar Una oportunidad Como esa Hasta entonces Tan solo puedo Mantener la cabeza agacha Y confiar en el negocio ¿Qué quieres que hagamos? Ayuda al mercador A asistir a una gran ceremonia En su nuevo cargo ¿Y cómo hago eso, tío? ¡Ojo! Tenía que haberte traído ¿Y cómo hago eso, tío? A ver, ¿dónde estás? Ayuda al mercador A asistir a una gran ceremonia En el nuevo cargo Bueno Ya descubriremos cómo Ahora de momento Vamos a hacer una cosa Que se me había olvidado Y es súper importantísima Y es la de coger Los lingotes de plata Que tengo Y darle un sablazo Al colega Vas a flipar A ver Lingotes de plata Lingotes de plata Arriba, 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 arriba Eso es Vamos Lingotitos de plata 15 lingotes de plata Menuda sajada Le vamos a dar al colega Eso sí Vamos a hacer un viaje Aprovechando Y ya llevamos una caja Y una caja menos Que tendré que llevar Que por cierto Esto te lo dejaré Por aquí también Fertilichante Venga Vamos a hacer una caja Aquí de las buenas De las buenas La mejor Y de la mejor La superior Ahí estamos Ahí estamos Esta para la semana Me viene, crack ¿Me dejará construir Más camastros? Creo que no había más huecos Creo que al máximo Era 5 Hola, crack ¿Cuánto dinero tienes? 5 de oro 1 con 10 Del tirón Ahora, 1 con 10 Para nosotros Y así, amigos Es como poco a poco Voy recopilando pasta Qué guay De Bandai Cómo mola La... Bueno, eso no voy a decir Que no quiero decir marcas Cuidado ahí Bueno, pues ya hemos Hablado con el mercader Ya hemos hablado Con el otro Nos hemos quedado Sin nuestro chiringuito Oye, burrito, tío ¿Me llevas? Ahora no Hace que no no las conmigo ¿Eh? Desde que me pediste Ese aumento de sueldo, tío No no las conmigo ¿Qué te pasa, burrito? ¿Te trataba en la vida? Escucha Has probado A comprar un carrito mejor Y los cadáveres Traerlos de dos en dos Por ponerte un ejemplo ¿No ahorrarías paseos A lo largo del día? Venga, estoy en juego Tus cosas Bueno Pues nada A ver Lo metemos aquí dentro Vamos a echar un vistazo A ver cómo tenemos esto ¡Hulo! Pedazo de cadáver, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Agüita, chaval Ahí lo tienes Otro Uh, este Lo podríamos enterrar Con todo blanco, ¿eh? Le quito dos Una poción de esas Madre mía Vamos a tener que empezar Con la alquimia Vale Eh Por un lado Tenemos todo hecho Tengo tres cadáveres Tienen que venir más De aquí abajo No hay ninguna novedad, ¿no? En principio no Ya pondré aquí los cadáveres Para las autopsias y demás A ver cómo cojo las tecnologías Vale, aquí solo me falta La de trescientos Bueno, la de la iglesia y demás La hemos dejado en stand-by Porque ya tenemos Todas las lápidas Y eso Nos faltaría un par de cosillas Pero bueno Se puede quedar así El escritor Quizás sí El estante Estante de libros Igual Cual es el que tenía El otro Bueno Estante de libros Que será No sé Para guardar Otra cosa Para guardar más Para guardar lo mismo El escritorio De nivel 2 Y luego ya lo meteríamos Con la prensa de papel Son 69 Bueno, a momento Lo dejamos ahí Aquí seguro Que a futuro Nos van a pedir Hacer una bebida En plan Que sea la hostia Y luego Maestro del vino Vale La ingeniería Sí que me interesaría Hacerla Porque las joyas Y todo Salen De máxima calidad Con lo cual Para las Yo creo que esto Para las estatuillas Nos viene bien Lo de la espada Bueno, pues ya lo haremos Sin más Minero Vale, para que nos den Azufre Pirita Y cosas de estas Que ahora mismo No lo necesitamos Para nada Ya veremos Un poquito más adelante Banco de trabajo De carpintería De nivel 2 Mesa tallada Realmente no sé Para qué nos requerirán esto Pero seguro Que saldrá Y nos falta una comida Por aprender Vale, pues ya está Habiendo hecho este recuento Habiendo aumentado Bastante Lo que es En la morgue Vale Actualización de morgue 2.0 Nos falta Que me aprenda Y consiga los ingredientes Para los Para los Mejujes Todos estos Mejujes Que hay aquí Todos estos De aquí Sabéis Que te dan Movidas Historietas Y demás Que estos Estos son los difíciles De conseguir En cuanto los consiga Me pondré con ellos Los aprenderé Ya sabéis Que se quedan clavados Con lo cual Ya todo del tirol Y seguiremos avanzando Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 ¡Gracias!